¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es serio. Ya esta planta se tiene que ir hoy. Ya me tiene molesto esto. La planta se tiene que ir, J.D. hoy. Oye, se tiene que ir y estamos en el pico de la temporada de huracanes, Alex. Así que nuestros amigos tienen que entrar a anyparkpr.com para que busquen la suya al mejor precio. Una planta espectacular iPower en anyparkpr.com. Se la llevan hasta la casa y todo. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. Con delivery. Primera llamada. Hello, buenas noches. Se va. Hello. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Hidalis de Florida. De Florida. ¿Cuál es el nombre? Disculpa. Hidalis. Hidalis. Yo tengo la planta. Quiero que se vaya hoy. Hay 36 números, pero ahora mismo lo que van a ver son 6 números. ¡Qué rayos! ¿Pero qué pasó aquí? Mi amor, tienes el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Hay uno de esos que tiene una ficha roja adentro. Si me dices cuál es, te lleva la planta. Se va. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Está para ti. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se va. Ah, ¿cuál es? ¿Cuál es? Hay regaño hoy. Ah, ¿cuál es? Dime, mi amor. Hello. Dime el número. Eso mismo queremos saber que cuál es. No, pero este... ¿Cómo que no te vayas? Del 1 al 6, dime el número, mi amor. Del 1 al 6, dime, mi amor, corre. El 6, el 6. El 6, ok. El 6. El 6. El 6. No. No. Era el 5. Era el 5. Nos vemos el lunes. Y la paraíso, la próxima, no te la pierdas. ¡Gracias!